Ahora ya sabemos que podemos ver a las fracciones como división, es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 2, 2, a esto lo divido, lo divido entre 9, esto es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo que decir 2, 2 entre 9, entre 9 y lo padre es que ahora puedo ver a las fracciones 2 novenos como una división, como 2 entre 9, el numerador entre el denominador, de igual manera, por ejemplo, si yo me tomo 7, 7 y lo divido, y lo divido entre 7, bueno pues esto es exactamente lo mismo, déjame cambiar a este color, esto es exactamente lo mismo que tomarme 7 y al 7 poderlo dividir, poderlo dividir entre 7, entre 7 y bueno, 7 entre 7 esto sabemos cuánto es, esto es exactamente lo mismo que 1, es decir, que 7 séptimos es lo mismo que 1, que bueno, eso ya lo sabíamos porque habíamos dicho que siempre que tuviéramos el numerador y el denominador iguales, era 1, ok. Bueno y podemos seguir viendo ejemplos, ahora si me tomo por ejemplo, 18... 18 y lo divido, y lo divido entre 6, de igual manera puedo decir que esto es exactamente lo mismo que 18... 18 dividido... 18 entre 6... dividido entre 6, lo cual por cierto es exacto, 18 entre 6 es exactamente lo mismo que 3, 18 entre 6 es 3, y por lo tanto 18 sextos es lo mismo que 3, si nosotros lo vemos como una división, 18 sextos es lo mismo que 18 entre 6, lo cual es 3, 3 enteros. Y es que tú lo puedes ver de la siguiente manera, déjame ponerlo así, 18... 18... lo voy a dividir... lo voy a dividir entre 6... entre 6... y esto es exactamente lo mismo, y esto es exactamente lo mismo para que tú lo entiendas mejor que tomarme 6 más 6... más 6... más 6... ok... 6 más 6 más 6 me dan 18... 6 más 6 más 6... dividido todo... dividido todo entre 6... ok... y bueno, lo padre es que esto es exactamente lo mismo que tomarme... déjame ponerlo con este color... 6 entre 6... ok... 6 más... más... otra vez 6 entre 6... más 6 entre 6... ok... entre 6... y a esto... oh espera, déjame ponerlo con el mismo color... y a esto... sumarle 6 entre 6... y a esto sumarle otra vez... 6... 6 entre 6... 6 entre 6... 6 entre 6... y bueno, como nosotros hemos visto 6 entre 6, sabemos que esto se va a 1, porque sabemos que un número dividido entre sí mismo es lo mismo que 1, por lo tanto, este de aquí se va a 1, este de aquí se va a 1... y este de aquí también se va a 1... 6 entre 6... más 6 entre 6... más 6 entre 6... es lo mismo que 1 más 1 más 1, que es lo mismo que 3... que 3 enteros... y bueno, aquí está la forma de entenderlo de una manera mucho más tranquila y más analizada... lo que estoy haciendo es descomponiendo el 18 entre 6, como 6 más 6 más 6, todo eso entre 6... y bueno, me doy cuenta que esto es lo mismo que 3 enteros. Ahora, todo ha salido bien hasta ahorita porque nos hemos dado cuenta que estamos trabajando con puros números enteros, es decir, cuando nos tomamos el numerador que es completamente divisible entre el denominador. Ahora, ¿qué pasa si nos tomamos un número que no sea divisible de manera exacta entre el numerador? Se me ocurre, por ejemplo, tomarme 23... 23... ya esto lo voy a dividir... lo voy a dividir entre 6, ok. Bueno, si me tomo 23 sextos, esto es exactamente lo mismo y justo por lo que acabamos de ver, que 23... que 23 dividido... dividido entre 6... 23 entre 6, ok. Y aquí tenemos una división que podemos realizar de una manera muy sencilla, justo por aquí. Esto es lo mismo que tomarme 23... 23 y dividirlo... y dividirlo entre 6. Y bueno, 6 cabe 3 veces en 23, por lo tanto pondré aquí 3... 3 por 6 es 18, le quito 18... y cuando yo me tomo la resta de estos dos, me va a quedar 23 menos 18, lo cual es 5. Por lo tanto, estoy diciendo que 23 entre 6... y déjame ponerlo de nuevo acá. 23... 23... entre 6... entre 6... visto de una manera tal vez un poco cotidiana, podemos decir que esto es exactamente lo mismo, que 3 enteros y tener un residuo de 5. O dicho de otra manera, 5 residuo 3... 5 residuo 3... ok, 3 enteros y tenemos un residuo de 5. Bueno, ahora si nos fijamos en esta fracción 23 entre 6, no puedo poner que esto es 5 residuo 3, no tiene como que mucha lógica. Por lo tanto, lo que se utiliza casi siempre es expresar el 23 como algo que se pueda dividir entre 6 más nuestro residuo. Es decir, que el 23... 23 entre 6... entre 6... lo puedo visualizar siguiendo esta lógica de aquí, como... esto es exactamente lo mismo que 18... 18 más 5... más 5 entre 6... más 5... todo esto dividido entre 6. Ok, date cuenta que 18 más 5 es 23 y tengo el mismo denominador, por lo tanto, 23 sextos es lo mismo que 18 más 5 entre 6. Y bueno, justo por lo que acabamos de ver aquí arriba, esto es exactamente lo mismo que tomarme 18... 18 entre 6... entre 6... ok, más... más 5 entre 6... más 5 entre 6... entre 6... ok, de lujo. Ahora, quiero que te des cuenta que lo padre de todo esto es que sabemos cuánto es 18 entre 6. 18 entre 6, esto es 3 y lo acabamos de ver justo acá arriba, 18 entre 6 es 3, que es lo mismo que 18 sextos. Entonces, aquí tengo 3 enteros más 5 sextos, lo cual es un número mixto. Cuando tengo una parte entera y otra parte en fracción, estoy hablando de un número mixto. Y entonces podemos decir que 23 sobre 6, que es una fracción impropia, es una fracción impropia porque el de arriba es más grande que el de abajo, esta fracción impropia la podemos escribir como un número mixto de la siguiente manera. y para eso, déjame bajar un poco la pantalla, déjame bajar un poco la pantalla, ok, y entonces quiero que veas que 23 entre 6, lo puedo visualizar, lo puedo visualizar como... déjame poner este color, como 3 más... más 5 sobre 6... más 5 sobre 6... más 5 sobre 6... lo cual es exactamente lo mismo, lo cual es exactamente lo mismo que 3 enteros... que 3 enteros... 5... 5 sextos... 5 sobre 6... y está de lujo, 23 sobre 6 lo puedo ver como un número mixto, como 3 enteros 5 sextos... y eso es lo que quería contarte en este video. Ahora podemos ver a las fracciones impropias como números mixtos si lo que hacemos es dividir el numerador entre el denominador, justo viendo una fracción como división.